¡Hola Pipis! Bienvenidas una vez más a este quilombo de Pipi Comunidad. Antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, me activan la campanita, le dan like, todas esas cosas. Hoy tenemos dos casos de Pipis al rescate, uno más polémico que el otro. Voy a arrancar. Ustedes me dirán, dice, hola Fia, no digas mi nombre, ya se ataja, no te preocupes amiga, no lo voy a decir. Porque esto está de trampa, yo ya aviso, estoy spoileando todo, pero aviso que no quiere que diga el nombre porque está de trampa. Paso a contarte mi historia. Esto comenzó cuando yo tenía 13 y él 15 años de edad. Nos conocimos y tuve mi primera vez con él. Nos hicimos mucho daño cuando éramos chicos. Yo estuve con su hermano, él con mis amigas y así. Horrible todo. Yo lo hacía por venganza y siempre sufriendo por él y él estaba siempre hasta que él empezó a estar con otra chica y la otra chica quedó embarazada. Y ahí dije nunca más. Respetándola a ella, nos cruzamos en boliches y él siempre quería estar conmigo y yo firme que no. Insistió siempre y él me re gustaba, pone ella en mayúscula. Yo me pongo de novia, tengo a mi familia, mi hijo, que es mi sueño cumplido. Él supuestamente feliz con su novia, pasan 6 años, yo tengo 26 y él 28 años y nos cruzamos en un casamiento. Ay amiga, él fue solo, yo con mi marido. Él me habla en el baño y yo me quería morir. Salí de acá, ¿qué haces? Está mi marido y él me quería besar. Los dos en pedo, obviamente. Ay no amiga, es un montón esta escena y tu marido afuera esperando que pilles. Esa noche no pasó nada, pero, en mayúscula, pero, porque siempre hay un pero, siempre cachorra, siempre hay un pero. En la semana me mandó un mensaje y empezamos a hablar. Claramente nos empezamos a ver, porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Todo intacto, fía, un fuego, mucha química. No sé qué es, no te lo puedo explicar. Hace un año y medio que nos vemos una vez por semana, ¿qué? No, me muero, es un montón de trampa esto. En esos encuentros siempre está la charla que es la última vez, que la culpa que nos da por nuestros esposos, que nos hemos ido llorando y decimos bloqueame, no me contestes más y te mando. Me dice él, pero siempre vuelve y en esas idas y venidas me la cruzo a la mujer con panza. No, 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 no. Claro que nunca me dijo que su mujer estaba esperando su segundo hijo, casi me muero. Me pidió disculpas, lo perdoné, pero no lo quise ver más. De esto pasaron tres meses, me sigue mandando y buscando, me dice que me quiere, yo lo quiero muchísimo, me pone ya entre paréntesis, que nos conocemos mucho y que yo lo entiendo. O sea, primero creo que esto de decirte vos misma sos mala, sos mala, sos mala, sos mala, no creo que sume para nada, porque te estás juzgando a vos y no está bueno. Como que trata de resolver en vez de quedarte en el lugar de autobardearte, ¿entendés? Respecto a este quilombo, amiga, la verdad no se lo deseo a nadie, esto es un bardo. Posta, no termino de entender, vos amás a los dos, amás a tu marido y amás a tu amante, no termino de entender esto. Creo que tenés que buscar una salida a todo esto, y no creo que la salida sea reprimir tus sentimientos, no creo que nunca la salida sea esa. Yo, con mi estructura, que es bastante cuadradita, para mí no lo amás más a tu marido. Y capaz que querés seguir por el tema de la familia construida, la comodidad y demás. Pero si realmente lo amás a tu marido con todo tu corazón, pero querés acostarte con otras personas, esa relación hay que abrirla. Y tenés que tener los huevos para abrir esa pareja. Que ni siquiera sería con otras personas, porque vos querés estar puntualmente con una persona con la que tenés sentimientos, o sea, sería más un poliamor. Bueno, no sé, no, me marié, ¿ves? Yo no puedo con eso, o sea, yo nací en los 90, chicos, por favor, me descajetan todo con esto, no entiendo bien qué sería esto. Como que estás enamorada de los dos, boluda, no entiendo eso. Tipo, vos decís que a él lo querés muchísimo, pero que a tu marido lo amás y que amás a la familia que formaste con él. Yo creo que si lo amás, a tu marido no le mientas, porque no está bueno. O sea, si fuera al revés, no te gustaría que la persona que te ama te esté mintiendo. Y abrilo y bancátela y hacete cargo de lo que pasa. Y que tu marido también pueda elegir. Porque yo creo que ese es el miedo a veces de no abrir, de darle la posibilidad al otro de elegir. Y eso es amor. Voy a hacer una pausa emotiva. No, mentira, en serio. Eso es amor, boluda. Eso es amor. Es darle al otro la libertad de elegirte. Tal cual sos. No venderle ni una. Y si él no te elige así, teniendo vos una relación con otra persona, está buenísimo para él porque está haciendo con su vida lo que quiere. Y de eso se trata la libertad y el amor. Y si te elige, encontrarán la forma de darle una estructura a este vínculo rarísimo. Rarísimo yo no podría. Pero bueno, cada loco con su tema. Si es que realmente lo amás. Y ahora, si no lo amás, no le hagas perder más tiempo. Y no pierdas más tiempo vos. Si realmente querés estar con el otro, dale la libertad de tu marido para poder rehacer su vida. Y no pierdan más tiempo ustedes tampoco. Si realmente se quieren y quieren estar juntos. Yo creo que si vos estás enamorada de otro y reprimís eso, es horrible. Te vas a enfermar. No vas a estar bueno para nadie. Y no es justo. Ni para vos, ni para tu marido, ni para tu amante, ni para la mujer de tu amante. Me parece que acá no queda otra que poner las cartas sobre la mesa, hacerse cargo de lo que a uno le pasa y ver. Y ver realmente cuánto amás a tu marido. Y si querés abrir la pareja o no. Y darle la posibilidad a él que elija. Porque capaz me decís, no, pero él no va a querer. Y bueno, y si no quieres una decisión de él. Y vos te la vas a tener que bancar, amiga. Porque eso es amor. Si no, es posesión. Ah, no estoy. Te digo hoy. Uh, vengo. Pero con una sabiduría que no te aplica una mierda. Pero wey, yo te analizo todo, pero no te aplica una mierda en mi vida. Creo que en esta situación, lo único que estás haciendo es sufrir. Y no está bueno. No vinimos al mundo para sufrir. Resolvelo. De algún modo, trata de encontrarle la vuelta. Ya sea dejando a tu marido y jugándotela por tu amante. Ya sea abriéndole a tu marido tu deseo de estar con otra persona. O lo que sea, porque de tu culo un pito, amiga, y no te vamos a juzgar acá. Pero mentir, ocultar y reprimir sentimientos, que es lo que vos estás haciendo en este momento, no creo que te lleve a ningún lugar bueno. Desde mi humilde opinión, guacha. Y ahora sí, voy a leerles el segundo caso del día de hoy. Dice, Hola Fía, te conocí gracias a mis hermanos que me pasaron tus videos en cuarentena. Soy fan y me sirven bastante tus consejos. Por favor no digas mi nombre, ya que estoy perseguida solo escribiéndolo. Ja, ja, ja. No te preocupes, Marta. No, me entera. Chiste mal. Acá, con un fraca cuarentena o no sé cómo llamarlo. Primero que nada, me vas a retar, porque esto tiene que ver con romper la cuarentena. Pero bueno, te cuento. Bah, otra más. Ya no las reto, chicas. Hagan lo que se les cante el orto. ¿Qué quieren que les diga? Desde que empezó esto me veo con el vecino. Bueno, no sé si el vecino cuenta cómo romper la cuarentena y, ¿eh? Bueno, se ve con el vecino. ¿Qué ves? ¿Cuántas casas de diferencia, boluda? Quiero saber. No nos conocíamos antes, pero nos hicimos amigos pues soledad de cuarentena. Ah, pega la soledad de cuarentena. Empezás a mirar con cariño o cualquier cosa, te digo. Vimos pelis y comimos casi todos los días. ¿Qué? Todos los días es un montón. Bueno, no casi todos, pero muchísimos. En 40 días no pasó nada. Posta. Y yo siempre me volvía a casa muy confundida porque no sabía si le gustaba o no. Pero igual, como amigos, me divierte mucho y me encanta compartir con él, así que seguí así. Él está enganchado con una chica desde antes de la cuarentena. Me fui dando cuenta porque chatean mucho, adelante mío, o siempre atiende el teléfono a cierta hora y se va a hablar al baño o al balcón. Yo, sabiendo eso, sabía que tenía que mantenerme amiga lo más posible porque iba a malir sal. Ay, Dios, esto mal es sal, mal es sal, mal es sal. Cuestión que fuimos teniendo cada vez más complicidad, siempre sin que pase nada, pero no sé, siento mucha afinidad. Y un día estuvimos al fin y estuvo buenísimo. Y así un par de veces. Ok, garcharon, digámoslo, gritémoslo a los cuatro vientos, amiga. Yo noté que cada vez hablaba menos con la otra, pero no tengo seguridad de esto porque bueno, es imposible. Vale aclarar que le pregunté si estaba de novio y me dijo que no, por lo que esta chica es algo totalmente incierto basado en suposiciones mías. Entre paréntesis pone, no estoy cerruchándole nada a ninguna pipi, no lo haría. Tranquila, amiga, tranquila. Pero desde que estuvimos la relación cambió. No siento tanta confianza de amigos como antes que lo mensajeaba a cualquier hora para ir a tomar unos mates y él también. Como estamos en cuarentena me gustaría seguir con el vínculo que teníamos, que me ayudaba mucho a pasar el rato y estar feliz en cuarentena. Pero siento que algo se cagó. Ay, es que boluda, es que estar con un amigo es como que para mí siempre, alguito cambia, ¿no? Como que hay gente que sostiene vínculos de amistades con sexo y siguen siendo amigos igual que siempre, pero para mí es como, wow, ¿cómo haces, entendés? Tipo, algo cambia, te vi el pito, chabón, qué sé yo. Yo a mis amigos no les veo el pito, ni lo quiero ver, chicos, gracias, eh. Ay, no sé por qué me imagino que mis amigos deben tener pitos asquerosos. No sé, como que, ¿viste? Como algo así como medio como si fuera un primo, un hermano, bueno, acá hay más de uno que se ha agarchado el primo, pero como algo así medio parientes, ¿viste? Como que, no, acá hay esa cosa muerta que tenés ahí, asqueroso. ¿No les pasa? Yo por eso nunca me cogí un amigo, porque no me seducen, como que salí de acá, roñoso, mierda. El otro día vino a comer a casa, nos quedamos charlando dos horas en el sillón, escuchando música y fue todo re lindo. Y se fue a dormir a su casa sin siquiera darnos un beso. Yo tengo la sensación de que le dio miedo que yo flasheé relación, entonces está re frío. Pero no termino de entender si le gusto o no, es indescifrable. ¿Qué dicen? Necesito de su ayuda. Toda mi vida fui una romántica incurable, tengo unos fracas amorosos que ya te contaré en otro mail. Siempre me morí de amor muy rápido y en los últimos años me volví más cínica e insegura de todo lo que siento. Entonces, con esta situación me hice la viva, como que no me afecta, como que no me gusta, como que no me engancho, pero creo que me estoy mintiendo a mí misma para no sufrir más. La verdad es que sí me está gustando este chico, pero no sé si está jugando conmigo o simplemente piensa que somos amigos que de vez en cuando garchan. Espero que me leas, me resirvió escribirlo igual. Sos una genia, te mando un beso a vos y a toda la pipi comunidad. ¡Ay, guachita, qué difícil! Como que recién empezaste con el chabón. Creo que, viste como somos, que ya estamos pensando a futuro, pero creo que es muy pronto para plantearte esto, porque además, vos sabés realmente que te encanta él, tenés la certeza, certeza. Porque viste que en cuarentena hay cosas que se confunden un poco, uno está mucho solo, como que te apoyaste mucho en él para sobrellevar la cuarentena. Quizás es el amor de tu vida, no te estoy diciendo que no, pero yo no tomaría ninguna decisión cuarentenística. Como que creo que estamos en un nivel de revolución de ansiedad, emociones, encierro, soledad, que no es momento de tomar ninguna decisión, ni siquiera de definir cuánto te gusta alguien realmente. Perdóname que te lo diga, amiga. Ahora, si vos te re enamoraste del chabón y estás segurísima que estás enamorada, estamos en la mierda. O sea, no sabría qué decirte. Porque si él no quiere lo mismo, lo mejor es que vos puedas preservar tu cuore y que no te expongas a sufrir. Pero a la vez que se lo plantees, porque capaz que él está en la misma que vos, los dos son medio boludos que no saben cómo manejarlo. O capaz no, capaz que a él no le pasa, pero también está bueno que te diga, como che, a mí no me pasa. Entonces vos digas, ok, me preservo ahora antes de terminar de hundirme en este lodo de caca. O capaz se levanta la cuarentena y te das cuenta que esto fue como todo medio una ilusión y en realidad no te cabe tanto el chabón, ¿entendés? Esa también es una opción, amiga. Yo que vos la pensaría. Porque en estos momentos, viste, como que le queremos entrar a cualquier cosa que camina. Seamos sinceras, chicas, yo no sé cómo están ustedes, pero yo ya estoy mirando con gracia al portero, te digo. O sea, no sé con quién vincularme, pero voy al supermercado chino y me pinto los labios. Porque digo, bueno, capaz que el chino en una de esas, moneda, moneda, eh, tomá, moneda. No, mentira. Chicas, estoy re tranquila, ni necesito sexo, eh. O sea, posta. No sé si de verdad creen que yo estoy desesperada por cogerme. No, ni en pedo. ¿Quién? ¿A dónde? ¿Yo pajera? No, yo pajera ni en pedo. No, no, no. La cuarentena se respeta. Estoy en la fucking mierda. No sé si me entienden la abstinencia que manejo. No vamos a hablar de mi insípida y pobre vida sexual. Estamos hablando de la pipi. Yo re necesito activar mi vida sexual. No sé ustedes cómo están, pero yo estoy en la mierda. Yo estoy haciendo pis por el culo en este momento, ¿entienden? Se me cerró la casita, volví a ser virgen. No sé cómo explicarlo. Lo único que quiero decir es que si acá hay alguien de la pipi comunidad que está pasando la cuarentena con su pareja sexual, sea quien sea, loco, denle matraca por todas las que no podemos. Hacelo por las pibas, guacha. Por favor, te lo pido. Que energéticamente nos lleve un poco esa líbido. Ay, me fui a la mierda, chicos. No está bueno que yo haga videos contando que no cojo. No está bien, no me dejen hacer esto. Pónganme un límite, un límite. Bueno, esto es irremontable, me parece. Creo que se terminó el video acá porque no tengo más nada para decir. Me fui a la mierda. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima. Déjenle sus consejos a las dos pipis. Tanto la que está de trampa, que ama al marido y quiere al amante y todo eso. Como ella que no sabe si se enamoró del vecino o qué mierda. Y a mí, que en una de esas me puedo comprar un consolador por internet y que me lo manden por correo. Ya está, listo. Me terminé de ir a la mierda. Me terminé de ir a la mierda. Pi por el culo. Pi por el culo. Chau. Chau, las amo. Chau.